Gracias Dios por la vida que me das Gracias Dios por la salvación Gracias Dios por la vida que me das Gracias Dios por la salvación Gracias Señor te doy Por venir a morir Gracias Señor te doy Gracias Señor Que el Señor se unió Para nosotros obtener la salvación Yo no merecía la gracia del Señor Oh amor tan grande del Señor Gracias Señor te doy Por venir a morir Gracias Señor te doy Gracias Señor Oh sublime gracia del Señor Gracias Señor te doy Gracias Señor te doy Por venir a morir Gracias Señor te doy Gracias Señor Gracias Señor te doy Gracias Señor te doy Gracias Señor te doy